Y que nadie se meta, vamos a demostrarte a ti se respeta Todo el maleante guarda la meta, que la matanza no es mi meta Y que nadie interrumpa, digo que la lírica no me tumba Me pico si quien tiene la culpa, de que su guerrilla forme la rumba Say get it on, get it on, dame el microphone pa cantar tu son Aquí todo el mundo quiere ver acción, so búbete y quiero ver tu reacción Say get it down, fresh sound, no va a costar, ahora no me dure en un round Defrayba, defrayba, lo pico con down, le meto maturacule a un cartel house Y que nadie se meta, vamos a demostrarte a ti se respeta Digo el maleante guarda la meta, que la matanza no es mi meta Y que nadie interrumpa, digo que la lírica no me tumba La madre pico si quien tiene la culpa, de que su guerrilla forme la rumba Say get it on, get it on, dame el microphone pa cantar tu son Aquí todo el mundo quiere ver acción, so búbete y quiero ver tu reacción Say get down, fresh sound, no va a costar, ahora no me dure en un round Defrayba, defrayba, lo pico por down, le meto madura con león al tetra house Veo y nada más, te grita el bien duro si quieres más Vente Veo, el flow de la calle lo traigo, no se mueve Tiembla, brinca, sacude Sigue brinca